La canción se llama No cambies, es de mi autoría, la grabó Beto Zabaletti y Beto Villa, se llama No cambies para ustedes. Y la encuentro muy triste y rabiosa conmigo, y le pregunto y ella no me dice cuál es el motivo, yo no quiero que cambie, y ella es la misma conmigo, como estábamos antes mi amor, igualito que antes. Y yo no quiero que cambie, y ella es la misma conmigo, como estábamos antes mi amor, igualito que antes, son cosas que me preocupan y a ver, como estoy confundido, a cambio cuando me brindas amor, siento que soy el mismo, trata de no hacerme daño por Dios. Por favor te lo pido, eso no sé si ahora tienes perdón, por favor te lo pido, y yo no quiero que cambie, y ella es la misma conmigo, como estábamos antes mi amor, igualito que antes. Yo quítame la angustia que tengo, porque siento que vivir no puedo, y se lastima mi alma, por las noches siempre me desvelo, cuando siento que todo es tan bello, pero es mentira, son sueños, cuando quisieran devolver el tiempo y volver al pasado. Yo quítame la angustia que tengo, y yo no quiero que cambie, y ella es la misma conmigo, como estábamos antes mi amor, igualito que antes, son cosas que me preocupan y a ver, como estoy confundido, a cambio cuando me brindas. A cambio cuando me brindas amor, siento que soy el mismo, trata de no hacerme daño por Dios. Por favor te lo pido, eso no sé si ahora tienes perdón, por favor te lo pido, y yo no quiero que cambie, y ella es la misma conmigo, como estábamos antes mi amor, igualito que antes. No, 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 no.